Ya está disponible la tarjeta de crédito de Mercado Pago y en este vídeo te voy a decir si conviene solicitar esta tarjeta, así es que si quieres saber más no le cambies. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte de nuevo aquí en Mixed Bits. Yo soy Abraham, ya sabes que aquí me gusta hablarte con la verdad de todas las tarjetas de crédito que tenemos disponibles aquí en nuestro país. Analizamos algunas cuentas bancarias y también te doy algunos consejos para que cuides tus finanzas personales. Si es la primera vez que estás viendo un vídeo de Mixed Bits, tal vez porque por ahí en YouTube buscaste qué onda con la tarjeta de crédito de Mercado Pago, bienvenida, bienvenido. Quédate hasta el final del vídeo que realmente te va a gustar muchísimo la reseña que vamos a hacer en esta ocasión de la tarjeta de crédito de Mercado Pago. Y como te decía antes del intro, ya tenemos disponible la tarjeta de crédito de Mercado Pago, aunque debo serte sincero, no todos tienen acceso a esta tarjeta de crédito porque Mercado Pago la ha estado liberando gradualmente. Ha hecho llegar invitaciones solo a algunos usuarios, entonces están desplegando este producto de crédito de forma gradual y debes de saber que todavía no sabemos a ciencia cierta quiénes son las personas que de primera tienen acceso a esta tarjeta de crédito o bueno, pueden solicitarla desde su aplicación de Mercado Pago. Pero no te preocupes, más adelante es posible que puedas tener acceso a esta tarjeta de crédito y remarco la palabra posible porque veo muy difícil que Mercado Pago se abra a dar la oportunidad pues a prácticamente todos los usuarios que utilizan su plataforma. Más adelante te voy a decir por qué y sí tiene un punto muy débil esta plataforma de Mercado Pago. Pero bueno, vamos a empezar con las características de esta tarjeta de crédito. Debes de saber que la tarjeta no te cobra anualidad, así como ocurre con varias tarjetas de crédito o fintech que tenemos disponibles aquí en nuestro país. Y lo más padre es que no te pide una condición o bueno, una compra mínima, un gasto mínimo al mes. Si tú dejas olvidada por ahí esa tarjeta de crédito, no va a pasar nada. Así es que si tú quieres utilizar esta tarjeta de crédito de Mercado Pago como tarjeta de emergencia, te puede servir. La tarjeta viene respaldada por la plataforma Visa. Está muy raro porque bueno, en su producto de débito vienen respaldados por la plataforma Mastercard. Y ya sabes que Mastercard te ofrece creo que un poquito más de beneficios en los niveles de hasta abajo, ya sea en el nivel clásica y oro. A diferencia de Visa que ya empezamos a ver los beneficios cuando ya se trata del segmento Platinum para arriba. Si no sabes de lo que te estoy hablando, te voy a estar dejando aquí una tarjetita para que vayas a ver los beneficios de estas dos plataformas. También te los voy a dejar aquí en la descripción del video. Entonces te decía que la tarjeta viene respaldada por Visa. Vamos a poder tener acceso a los famosos seguros en la plataforma Visa clásica de protección de compra, garantía extendida y protección de precios. Algo que bueno, pudiésemos encontrar en cualquier otra tarjeta de crédito clásica de Visa. Pero algo que llama mucho la atención de la tarjeta de crédito de mercado pago es que es InfoLess. Ya no tienes la numeración visible en la tarjeta de crédito, tampoco la información de seguridad. Solo tienes un código QR. Aquí lo vas a poder estar viendo en pantalla con el que puedes consultar la numeración desde tu aplicación de mercado pago. En cuanto a recompensas, no nos dan un programa de recompensas como tal. Así que digas vas a obtener algunos puntos, algún cashback. Pero a lo que sí puedes tener acceso es a los famosos niveles que te ofrece la plataforma Mercado Pago. Que también puedes acceder a estos niveles para ir creciendo dentro de la plataforma. Obtener descuentos, bonificaciones y algunos créditos. Pero también esto lo puedes lograr ya sea utilizando la misma aplicación o utilizando tu tarjeta de débito. Realizando algunas compras, algunos pagos. Pero bueno, este beneficio lo veo solo como que entre más nivel tengas dentro de Mercado Pago. O entre más uses los servicios integrados en su plataforma. Tienes acceso, te decía, sobre todo a los créditos. Que es algo que le interesa mucho a la gente. Tener crédito en Mercado Pago para realizar compras con su plataforma hermana. Que es Mercado Libre. Esta tienda en línea que es muy popular. Ahora, hablando de Mercado Libre. Y hablando de las promociones que te puede ofrecer esta tarjeta de crédito. Si te va a ofrecer meses sin intereses para comprar en Mercado Libre. Pero aquí habría que analizar si realmente nos conviene esta tarjeta de crédito. Sobre todo si eres una persona fanática de comprar en Mercado Libre. Y más aún a meses sin intereses. Pues para realizar todo este tipo de compras. Ya que analizando los métodos de pago que nos ofrece Mercado Libre. Podemos ver que sí. Bueno, ellos nos señalan que con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express. Tenemos hasta 24 mensualidades sin intereses. Y también con Mercado Crédito. Que es la parte del préstamo de Mercado Pago. Nos ofrecen 12 mensualidades sin intereses. Pero más abajo nos ponen algunas condiciones. Como compras a 3 meses sin intereses. Con un monto mínimo de $1199. Y después nos explican aquí los montos para tener acceso a 3 y 6 meses sin intereses. Y hasta 3, 6, 2, 6 meses sin intereses. Y hasta 18 meses sin intereses con CityBanamex en compras menores a $2,000 pesos. ¿Por qué te menciono esto? Porque si bien te decía que la tarjeta va muy enfocada a las personas que compran en Mercado Libre. Por lo mismo que las dos plataformas están muy integradas. Pues habría que ver si tenemos otra tarjeta de crédito. O conviene solicitar otra tarjeta de crédito con un banco tradicional. O tener esta tarjeta de crédito de Mercado Pago. Y es que la tarjeta te ofrece 6 meses sin intereses en automático en todas las compras que hagas. Pero también habría que esperar qué prioridad le da Mercado Libre a su tarjeta de crédito con Mercado Pago. Lo que sí pudieses llegar a ver son algunas bonificaciones que te pueden hacer en algunas temporadas. Se me ocurre el Hot Sale o en el Buen Fin. En el que te dan algunas bonificaciones por compras a meses sin intereses. Pero recuerda que siempre hay algunas condiciones de compras a ciertos montos. De ahí en fuera no tenemos disponibles tantas tiendas o comercios para hacer compras a meses sin intereses con nuestra tarjeta de crédito de Mercado Pago. Un punto muy débil del cual te quería hablar y te lo mencionaba al inicio del video. Es que deberías de pensártela dos veces antes de solicitar esta tarjeta de crédito. De entrada no esperes que te reporte como crédito bancario en tu buro de crédito. Y algo muy triste de Mercado Pago es que su atención a clientes es malísima. Aparte de que se han reportado bastantes casos en los que a las personas les cierran su cuenta de Mercado Pago. Y de repente inclusive he visto personas que hasta les desaparecen el dinero. Las cierran sin ninguna explicación y ya no les quieren devolver el dinero. Otro punto muy débil que he leído muchísimo en redes sociales es que a las personas que tienen Mercado Crédito. Y ustedes me han dejado muchos comentarios al respecto es que les han bajado la línea de crédito que tienen disponible para realizar compras. Por lo que como este producto de tarjeta de crédito es muy nuevo, sí deberíamos de esperar a ver cómo evoluciona, cómo funciona. Y bueno, si no existen por ahí algunos problemitas reportados por los usuarios. Y bueno, en conclusión Abraham, ¿me recomiendas obtener la tarjeta de crédito de Mercado Pago? ¿Es buena? ¿Es mala? Ya viste los puntos buenos que te acabo de dar. Entre ellos, bueno, el más destacado es que si quieres comprar a meses sin intereses y aprovechar promociones de temporada dentro de Mercado Libre. Pero que realmente seas fan, fan, fan de comprar en este sitio web, pues muy probablemente sí te conviene la tarjeta de crédito. Aunque ya viste que pudieses obtener mejores bonificaciones y mayor plazo a meses sin intereses. Igual con otras tarjetas de crédito que nos expone Mercado Libre en su sitio web. Otro punto que debes de considerar es que si tú ya estás acostumbrado, estás acostumbrada a tener líneas de crédito, promociones, bonificaciones y recompensas con otras tarjetas de crédito. No le veo el caso a que solicites esta nueva tarjeta de crédito. Por hacerla tu tarjeta de uso diario no vas a obtener nada a cambio. Por lo que pues mejor te decía piénsalo si es que ya tienes una tarjeta que te da recompensas en cashback o en puntos. Porque pues esta tarjeta no te va a recompensar con nada. ¿Podría convertirse en tu primer tarjeta de crédito? Probablemente sí. Yo creo que así y solo así pudiera recomendarte que solicites esta tarjeta. Si te ha negado una tarjeta de crédito en una tienda departamental o en un banco tradicional, esta tarjeta probablemente podría catapultarte para obtener mejores tarjetas de crédito. Después de obtenerla en unos 3 o 6 meses, obviamente utilízala de forma correcta. Porque sí puede generarte historial crediticio, aunque recuerda no en el apartado de créditos bancarios. Pero si la manejas de forma correcta es muy probable que te abra las puertas a más y mejores tarjetas de crédito. Y pues ya viste que el propósito de Mercado Pago es tener integrados todos sus servicios dentro de su plataforma. Algo que ocurre y ya lo habíamos analizado en otro video con Wallah. En el que quieren tener sus productos de débito, de inversión, inclusive de compra de criptomonedas, de préstamos y de tarjeta de crédito en una sola plataforma. Pero pues la decisión al final del día es tuya. Si ya recibiste la invitación y si ya utilizas la tarjeta de crédito de Mercado Pago, cuéntanoslo aquí en la sección de comentarios. Dinos cómo te ha ido, si te sientes a gusto con ella, si te da confianza utilizar la tarjeta de crédito y para qué la vas a utilizar. Si eres fan de comprar en Mercado Libre, dinos qué promociones te han ofrecido. También ya sabes que si tienes alguna duda de todo lo que mencioné a lo largo del video, me lo puedes dejar aquí en los comentarios. Que voy a tratar de contestarte lo más rápido posible. Si te gustó este video dale like, no olvides compartirlo y tampoco olvides suscribirte aquí al canal. Muchas gracias por ver y nos saludamos la próxima. Bye.